Te lo fuimos a rebelio, te sueltas un pepecao Un pico flow por solo lao, te lo traje regalao Come out of Africa we came for, trust the youth centralized And the banks of the Nile, we land full of vibes Free from the iniquity got to all the hype Mis sueños te colmo de bendiciones Sufro la inmensa vena, ay pero písala bien Yo quiero que termine con la lengua afuera Cuando suena la banda quieta, la cintura no para quieta Te pise guarachara, chara, 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 chara Te pise guarachara, chara, chara, chara The human chain Brunch of jealousy Freedom, poverty